Muy buenas a todos y bienvenidos al Android Libre. Yo soy Álvarez del Vallo y hoy estáis en el análisis de un móvil que me ha sorprendido muchísimo y no me lo esperaba, el Huawei Pura 70 Ultra. Como seguro que ya sabéis, Huawei ha pasado por una época bastante difícil por culpa del veto de los Estados Unidos, hace ya 5 años. Sin embargo, su división de telefonía móvil sigue más fuerte que nunca en China y los coletazos los vemos en Europa. Hoy está presentando en España el Huawei Pura 70 Ultra junto a sus dos hermanos menores. Vemos un cambio de nomenclatura, ya no son los P70, aunque a muchos todavía no salga llamarlos así, y quieren con esto dar un paso adelante, uniendo la tecnología a la moda. Y es que el diseño de este móvil es espectacular. Como siempre, vamos a empezar por ahí el análisis. Estamos ante un terminal bastante contenido en tamaño, pese a tener 6,8 pulgadas de diagonal. Eso sí, es bastante pesado, 226 gramos. La construcción es soberbia. Unos marcos redondeados muy cómodos, unas esquinas también redondeadas, una parte trasera de cuero vegano, que en la unidad que nos han cedido es de color verde y es increíblemente bonita. Las fotos no le hacen justicia, las he intentado hacer lo mejor posible y aún así, en directo, me parece mucho más bonito. Por supuesto, tiene un módulo de cámara ultra icónico. Esto lo ves y sabes que es este terminal. Y una parte frontal, pues, en la que evidentemente destaca la pantalla, no hay más historia. Pero es verdad que la curvatura de los laterales es en los laterales mayores y en los laterales menores, arriba y abajo. Y eso hace que sea muy ergonómico y muy cómodo. La única pega que le pongo, como ya he dicho, es el peso. En la parte izquierda del canto no tenemos nada. En la derecha el botón de encendido, los dos botones de volumen. Y en la parte superior el emisor de infrarrojo, que Huawei sigue manteniendo la gama alta, aunque Xiaomi ya lo quitó. En la parte inferior la bandeja para Dual SIM, el puerto USB-C y uno de los dos altavoces. El segundo altavoz está junto a la cámara frontal y es especialmente potente para ser un altavoz secundario. Esto me ha llamado bastante la atención. Como digo, en la mano es un móvil cómodo, algo pesado, muy bonito, pero que muy bonito. Huawei me ha cedido este móvil durante unos días con una funda, no le he puesto la funda. A lo loco, me ha parecido tan bonito que no he querido ni ponerle funda en ningún momento. Es verdad que yo se la suelo poner al móvil de cesión cuando hago viajes y demás y no es el caso. Pero ya os digo que el diseño es uno de los puntos más fuertes de este terminal y no me extraña que en parte hayan cambiado el nombre de la familia entera para darle más importancia a este apartado, como digo. Ahora vamos a hablar de la potencia. Esta unidad tiene 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno, pero en España se pondrá a la venta con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. La única unidad que se va a poner, la única variante es esa, a un precio de 1.499 euros. Es un precio muy alto, rivalizando con los Ultra de Xiaomi, con los Ultra de Samsung y por supuesto con los mejores móviles de Apple. En cuanto al rendimiento, como digo, además de esas cifras de memoria, tenemos un procesador propio. ¿Por qué? Porque Huawei no tiene acceso a los procesadores de Qualcomm para poder utilizar el Snapdragon 8 Generación 3. Es el Kirin 910, un chipset de 7 nanómetros con un rendimiento bastante aceptable, no llega a ser el de un Qualcomm, pero en ningún momento me ha dado la sensación de que vaya lento, los juegos que he usado no me han dado problema en cuanto a potencia. Total, que en realidad no he tenido muchas quejas. Dicho lo cual, quizás en algún uso concreto, a lo mejor de inteligencia artificial, a lo mejor de algún juego muy potente, a lo mejor de muchísimas aplicaciones abiertas multitarea, os pueda llegar a dar algún tipo de lag, que a mí, en los días que lo he estado usando, yo os digo que no me ha pasado en absoluto. Eso sí, echo en falta un poquito la conectividad de último nivel, porque es un móvil de 1.500 euros y no tenemos Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, no tenemos Bluetooth 5.3 o 5.4 o 5.2. Sí que tenemos NFC, GPS de doble banda, infrarrojos... Total, que en la conectividad no está mal, pero no llega a ser lo mejor de lo mejor. Vamos a hablar ahora de un apartado que me ha sorprendido para bien, la pantalla. Huawei nunca se ha caracterizado por utilizar resoluciones locas, de hecho, ahora mismo, por ejemplo, hasta Sony se ha bajado del 4K en móviles, no tenemos resolución tampoco QHD+, pero sí que tenemos una pantalla muy buena, con una tasa de refresco de entre 120 y 1 Hz, LTPO3, un sensor de huellas en pantalla que funciona muy bien, una representación del color muy válida y, sobre todo, un brillo máximo que me ha sorprendido muchísimo. Y eso que uso un Samsung Galaxy S24 Ultra en mi día a día, pues esta pantalla tiene más brillo todavía, es flipante lo que ha hecho aquí Huawei. Lo que ha hecho es decir, a ver, cifras aparte, ¿qué es lo mejor para un móvil? Y ha empezado a coger esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, y lo ha metido aquí en el pura 70 Ultra. Una barbaridad. Tampoco podemos decir nada malo de la batería. 5200 mAh de capacidad, 100 vatios de carga rápida con el cargador incluido en la caja y 80 vatios de carga inalámbrica. Además, carga reversible inalámbrica de 20 vatios, ¿vale? Una barbaridad. Y 18 por cable. Este móvil es casi una batería portátil, si así lo necesitamos. La autonomía, pues bien, como todos los móviles de Huawei, la verdad, lo único es que hay muy 14.2 del que hablaré luego, un poquito agresivo cortando aplicaciones en segundo plano, ¿vale? Como la mayoría de interfaces chinas, aquí pues no es una excepción. ¿Es un problema de batería? No. ¿Es la mejor batería que hemos visto? Tampoco, pero porque hay que hacer algunos cambios en el software para hacer funcionar las aplicaciones de Google, no sabemos si eso afecta. Hablaré de eso en el apartado de la interfaz. Pero antes, vamos a ir a la función estrella, las cámaras. Este móvil tiene un sistema de cámaras brutal y voy a ir de menos a más. La cámara frontal, que me ha gustado bastante, 13 megapíxeles, que parece que es un ultra gran angular, porque además luego puedes ponerlo en función angular, pero para hacerte fotos selfies con grupo es increíble. Las fotografías son muy buenas, el software es muy bueno y el apartado del vídeo también estabiliza muy bien. Huawei lo sigue haciendo también, como siempre, hacía tiempo que no analizaba un móvil de Huawei y la verdad es que me ha gustado mucho. Luego tenemos detrás un ultra gran angular de 40 megapíxeles. Esta es la lente de las tres traseras que menos me ha gustado. Pero no porque sea mala, la cámara es ok, ¿vale? Pero tiene un rango dinámico peor que las otras dos, tiene un contraste demasiado alto. ¿Qué pasa? Que es que las otras dos son brutales. Empezamos por el zoom. Tiene un teleobjetivo óptico con un zoom de 3,5 aumentos. Esto es verdad que es raro porque no es el máximo zoom que hemos visto en otras marcas, pero bueno, aún así, 50 megapíxeles. Apertura f2,1. Enfoque pedaz. La calidad del zoom es brutal. En 3,5x, en 5x y en 10x. Hasta para hacer retratos, y esto lo quiero remarcar, he hecho algunos robados, gente que estaba en la misma cafetería que yo cuando estaba analizando el móvil. Y la calidad de las fotos es demencial. Es buenísimo. Además tiene una velocidad de disparo muy alta. y una respuesta muy buena. Pero lo que de verdad me ha petado la cabeza ha sido la cámara principal. 50 megapíxeles. Apertura variable desde f partido 1,6 a f partido 4,0. Se puede variar además de forma manual. Tiene un sensor de una pulgada. Y el problema es que la distancia entre la lente y el sensor, en este tipo de sensores, es muy pequeña. Por lo tanto no usas una pulgada. ¿Qué ha dicho Huawei? Pues si necesitas más espacio, hacemos una lente móvil y allá que vamos. Y ha metido un sistema de apertura mecánica en un móvil, que además suena un poquito y es como... ¡Uh! Esto es una cámara. Es alucinante la capacidad que tiene este móvil de hacer fotos y vídeos. Es muy bueno. Una velocidad de disparo brutal. Y un sistema de inteligencia artificial integrado que hace que las fotos no queden borrosas casi aunque lo intentes. Y por último, una de las cosas que más me ha apretado la cabeza y esto es que siempre lo critico mucho. El modo macro de este móvil es tan bueno que he hecho fotos y vídeos más allá de lo que tenía que hacer para las pruebas. Se hace con el teleobjetivo. Esto es llamativo. No usa la cámara principal ni el gran angular, que es lo normal. Y es increíble. Eso sí, tienes que estar muy cerca y a poco que te muevas desenfoca. Pero aún así, la experiencia fotográfica de este móvil es, pero, brutal. Una de las cámaras que más me ha gustado y llevo probando móviles más de 25 años y profesionalmente más de 15. No es poco decir. Lo que ha hecho aquí Huawei con la cámara es para decirme voy a comprar este móvil solo por la cámara y yo no culparía a nadie, la verdad. ¿Por qué quizás no te lo tendrías que comprar? Pues por el software. Tenemos EMUI 14.2 que ya necesita un lavado de cara, que tiene funciones muy interesantes como los gestos. Tiene, por supuesto, todo lo que tiene Android. Pero estéticamente se queda un poquito atrás y sobre todo no viene de serie los servicios y aplicaciones de Google. Pero lo que ha hecho aquí Huawei es muy curioso. Cuando tú pones a buscar una aplicación de Google en la tienda de Huawei Lab Gallery te dice oye, tienes aquí la Aurora Store por si la quieres instalar. Y tú dices, ¿Aurora Store? ¿Eso qué es? Bueno, pues es una aplicación que sirve como tienda de Google no oficial. Desde ahí te puedes instalar, por ejemplo, Google Maps. Te puedes instalar otras aplicaciones. Lo que pasa es que, aunque algunas de ellas sí funcionan, como por ejemplo Google Maps, que ya lo hemos probado, hay otras, por ejemplo, como Gemini, el sistema de inteligencia artificial que va a sustituir al asistente de Google, que no. Es decir, ¿tú puedes utilizar las aplicaciones y servicios de Google desde este móvil? Sí. ¿De forma oficial? No. ¿Funcionan? Sí. ¿Exactamente igual que en cualquier móvil certificado por Google? No. ¿Puede que tengas algún problema con alguna aplicación en concreto? Sí. ¿Eso debería echarte para atrás? Pues depende. ¿Vale? A mí me ha sorprendido para bien. Pensaba que iba a ser todo mucho más complicado. He utilizado mis aplicaciones normales, he instalado Instagram, he instalado otras aplicaciones, he hecho una copia desde mi móvil Samsung, algunas aplicaciones no han funcionado desde esa copia, me ha chocado un poquito y es porque yo estaba instalando Phone Clone desde la Play Store en el Samsung y tenía que instalarlo en el Samsung desde el navegador en la página web de Huawei. Total, que esto para una persona normal es un problema. Sigue siéndolo. Pero para alguien que mínimamente sepa un poquito, no digo ya que sea súper friki, súper geek, súper tecnófilo, no, no, simplemente que sepa un poquito ya no es un drama y eso me llama un montón la atención. Si Huawei consiguiera de nuevo el acceso a los servicios y aplicaciones de Google, madre mía. Y llego al final, lo que más me ha gustado y lo que menos de este móvil. Lo que menos me ha gustado es el precio. 1.499 euros es mucho dinero, pero en la promoción del lanzamiento nos regalan unos auriculares y nos regalan un reloj. En conjunto casi 400 euros en regalos. Una barbaridad. Lo que más me ha gustado, el diseño es Soberby, uno de los móviles más bonitos que he visto nunca. Eso sí, el peso es negativo. Tampoco es un drama, pero es negativo. Me ha gustado muchísimo la pantalla. Pese a no ser una cosa loca, funciona muy bien y es que te deja usarla y te gusta usarla. La potencia no está mal, pero sobre todo el apartado de cámara. Pero qué barbaridad. De verdad, Huawei, qué barbaridad. Es un móvil que te apetece llevártelo para hacer fotos en viaje, que te apetece llevártelo para tener una experiencia fotográfica de primer nivel. La mejor cámara que he probado en un móvil. Quizás no por el zoom. Y digo quizás porque el zoom, pese a no ser óptico 5X y 10X, es buenísimo. No lo sé. Pero ya os digo que me ha flipado sobremanera. Recomiendo este móvil a una persona que esté buscando un móvil de gama alta con una experiencia de gama alta y priorice muchísimo la cámara. Puede que sí. No a todo el mundo, por el tema de los servicios y aplicaciones de Google, pero lo recomendaría más que sus antecesores. Y eso significa que Huawei sigue haciendo las cosas cada vez mejor. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, suscribíos, marcado la campanita para que os lleguen las notificaciones. Y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!